Aú, aú, aú Dicenme a las tres de la mañana Dicen que son su fama Que le quitan la gana Como la que yo Dicen que son su fama Que le quitan la gana Dicen que son su fama Que le quitan la gana Hemos hecho el no Mucha posición en la carrera Managua en la cama Hoy sin marea Amanecimos en la mañana Y me la compro y guarda la entera Dicen que son su fama Y ella se lo ha de salvar Porque yo no me lo ha inventado Porque yo como suerte se lo ha inventado Y la verdad Que le quitan la gana 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 Soñan pasivos Y ahora vamos a volar Y con el beso Y con el beso Que le quitan la gana Que le quitan la gana Que le quitan la gana Que le quitan la gana